Caminando y bailando al ritmo de la música, llenas de alegría, así hacen su ingreso las mujeres a la fiesta para asegurar la producción de la papa o mejor conocida como Akshutatay. A su paso recogen también más flores para sus sombreros, una tarea en la que son sus esposos o pretendientes quienes participan escogiendo las más llamativas. Con mucha delicadeza, estas flores son colocadas como adornos en sus sombreros y mantas. Para apreciar esta celebración, llegamos hasta el distrito de Zapayanga, en la provincia de Huancayo. Esta es una fiesta de la abundancia, por lo que bailan y cantan con mucha energía. Tras los festejos iniciales, es hora de la parte ceremonial antes de ingresar a los campos de cultivo. Con rezos y canciones, se realiza el pago a la tierra, agradecen a la Pachamama por una buena cosecha. Ceremonia en la que con mucha atención y devoción participan todos los presentes. Terminado el rito de fe, es momento de trabajar la tierra. Akshutatay significa recultivo de la papa, denominación que recibe la acción de remover la tierra para así, abrigar la planta que está en pleno florecimiento. Eso es lo que hacen estos hombres, quienes con herramientas de arado se dan a la faena. Mientras tanto, las mujeres acompañan estas labores bailando y cantando. La alegría de esta celebración es doble, ya que también marca el inicio de los carnavales. Además, es la primera vez que realizan el Akshutatay luego de dos años de pandemia. La fiesta en honor de la papa, es una muestra de los circuitos de agroturismo que podemos disfrutar de nuestra sierra. Una tradición que usted no se puede perder si está de visita por Huancayo. ¡Gracias!